¿Qué es el proyecto de la Compañía de la Compañía? Bueno, este proyecto nació de una necesidad puntual que teníamos dentro de la compañía de mejorar la experiencia de nuestros consumidores en nuestras estaciones de servicio, tanto en la playa de carga de combustibles como también en las tiendas de conveniencia. La comunicación la hacíamos en materiales que teníamos que producir, en materiales que teníamos que distribuir, que colocar en cada una de las estaciones o en las tiendas de conveniencia. Bueno, de alguna manera, pasando a este formato digital, salimos de ese entorno. El tema del que sean autos, el tema del brillo, de la resolución de las pantallas, era muy importante para que los mensajes que comuniquemos a través de las pantallas lleguen de la mejor forma a los consumidores, tanto dentro de la tienda como en la playa de carga. Además de la calidad que tienen los MIMO, que es la disponibilidad que nos tenían, los costos y el servicio post-venta, que sin dudas era muy importante para nosotros para tener cierta tranquilidad en lo que estábamos adquiriendo. El producto diferencial de Samsung lo que nos ofreció fue una herramienta de CRM que para nosotros era muy importante para poder, de alguna manera, cambiar los contenidos de manera en vivo, de ver resultados, de ver estadísticas que nos ayuden a mejorar esos mensajes y llegar de la mejor forma a todos nuestros consumidores. Esa herramienta también nos permitía hacerlo desde una computadora en la oficina, desde una computadora en los que estaban trabajando de manera remota, o mismo desde celular, cambiar los contenidos y, de alguna manera, también llegar a más consumidores. Tienen un ahorro energético importante con respecto a cualquiera de los sistemas estándar, uno a uno, que ellos venían utilizando. Si lo comparábamos con obras que ellos tenían, hasta con equipos rooftop, que si bien es mucho más barato, pero al mediano o corto plazo, el consumo energético que tienen esos equipos con respecto a estos, hay una diferencia enorme. Al tener distribución de equipos por sector, vos podés manejar cada uno de los sectores a diferentes temperaturas, llegar a la temperatura ideal de cada lo que necesita cada locatario, y aún así el ahorro energético es casi un 30%. El cambio de los sistemas tradicionales que tenía instalado el cliente en sus locales, le dio, a través de los BBM de Samsung, un estilo más moderno y elegante a estos locales.